Ves, en su caso tuvo que buscar dos mujeres, una para la pasión y otra para el amor. Pero en tu caso, bebé, yo soy la dos cosas. Ustedes se dieron cuenta la mamazota que transfirieron para compras. ¡Wow! ¡Qué buena está! Tienes que buscarte un amante. Con un amante la creatividad fluye, te sube la adrenalina. Cuando tengo un problema con una, te va para donde la otra. Como la otra no tiene la culpa, no le peleas, eres un tipo feliz. Hola, yo no la estaba mirando, yo tenía mucho... Dalila de compras. Y esto está demasiado raro. Una tipa así tan sexy, imitándonos salir de la nada. ¿Y qué tú haces aquí sentado? ¿Y qué tú pretendes que yo haga? Que le den la madre, que le den de moda. Pero en los negocios, el que tiene la mejor partida pone la reina. Óyeme bien, si tú quieres irte, vete y vuelve cuando sea un hombre. Hey, yo soy un hombre. Pues demuéstrame. A mí no hay quien me diga que algo no está pasando con Ricardo. Dímelo tú como psicóloga. ¡Que no seas pendeja! ¡Eva! Valentina está aquí. Lo siento, yo llegué primero, despachala. ¿Pero ese es mi novia y está en mi casa? Yo soy tu mujer y estoy en tu cama. ¿Qué hacemos? Vas a entender que es por el bien de la relación. Los cuernos son la mejor terapia de pareja. ¿Quién está aquí? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿En serio? Valentina, ahí no hay nadie, por favor. ¡Óyeme! ¡Sí! ¡ integration! ¡No! 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 ¡No. ¡No! ¡No! ¡No ten! ¡No!